Nunca antes había visto a nadie pasarse el mapa de Lost Temple como se lo está pasando este jugador Atentos a esto, se va por la derecha y diréis ¿Por qué no va por los pinchos? ¿Por qué hace eso? Y ahora anda como por el aire, por lo visto ahí puedes pisar, yo pensé que ahí simplemente te caías Nunca había visto a nadie ir de esa forma por el mapa sin saltar en los pinchos, esquivando por sitios, lugares ocultos Pisando el suelo, bueno, bueno, no tiene sentido, aquí mete una patada, en efecto, ya me lo sabía Y aquí se hace el salto medio bien, le doy un 8, pero ahora veamos el final Acaba de rozar a la milisima, no, literalmente ha pasado a esto de la pelota y no la ha dado